Nos encontramos en la calle Santa Catalina al 600, esto en lo que es el barrio Alto Gorriti. Esta calle está totalmente, ustedes pueden usarlo en las imágenes, prácticamente ya no es calle, es prácticamente un río de lo que ha quedado y no es algo reciente. Según los propios vecinos, esto viene desde varios meses, inclusive en ocasiones hace años. Nos solicitan con urgente medida que el municipio, que tiene en este caso la obligación de pasar la maquinaria en este lugar, lo haga, porque ya son numerosas las quejas, primeramente en el desgaste de los vehículos y que esta calle está prácticamente intransitable y nula para el libre circulamiento vehicular. ¿La calle está siempre así tan poseada? No, la verdad que siempre traigo los chicos de Inglés y sí, sí, siempre está así. Esto viene de hace tiempo, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. Sí, el año pasado yo los traigo acá al Instituto de Inglés y estaba así. Sos una persona que recorre las calles de la capital jujeña. ¿Estos pozos que tenés acá, es frecuente en algún otro sector de las calles? Sí, con la lluvia, siempre después de esta época de lluvia siempre se hacen los pozos. Y siempre los están tapando también, pero no dura mucho. El resto de la ciudad, ¿está transitable en cuanto a los baches? Y no, no, pero es normal, es normal todos los años, siempre después de la lluvia siempre se hacen... O sea, habría que repavimentarla, no sé, reasfaltarla, porque siempre tapar los agujeros no dura nada. ¿Cómo están los baches en el casco centro, en los barrios? Sí, la verdad es que está bastante deteriorado, muy... ¿Se puede circular con el vehículo? Y se puede circular, pero después hay que cambiar amortiguadores, llantas, cubiertas. ¿Y esto viene hace poco, hace bastante? Y hace bastante. En ciertas calles, ¿no? En ciertas calles está más o menos. Gracias. 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 Gracias.